Diferente cumple 22 años en el Sardinero y lo queremos celebrar contigo con miles de regalos directos a elegir por tus compras. Además tenemos el mejor marisco congelado con los mejores precios del mercado. Gambas pelada rosada, orlí, arrocera de huelva, gambón gigante, langostinos salvajes, suances, yumbos, barandita, colas de langosta y bocabante nacional. Y por la compra de un kilo te regalamos un frasco de mayonesa o salsa rosa y barra. ¡Qué poco cuesta lo bueno en Diferente!